Buenas noticias, santos y saintias. Hoy vamos a revivir un tema muy hablado en la comunidad de fans, y tiene que ver con el padre de los santos de bronce protagonistas, Mitsumasa Kido. Como saben, Next Dimension está llegando a su final, y gracias a la ilustración de Kurumada, parece que estamos más cerca del comienzo de la Saga del Cielo, donde veremos finalmente al todopoderoso Zeus, el cual actualmente hizo una nueva aparición en la historia francesa, conocida como Time Odyssey. Así se ve el diseño del rostro de Zeus, realizado por Jerome Alquie, y aquí tenemos la versión de Kurumada, realizada como diseño conceptual de cómo podría ser la apariencia de Zeus, que fue publicada en la enciclopedia Tyson en 2001. Todavía no tenemos idea de cómo será la apariencia canónica de Zeus en el manga original de Kurumada, tal vez sorprenda con algo nuevo, o sea tal vez una combinación de los diseños ya vistos en otras historias oficiales, aparte de Time Odyssey, como episodio G o el anime clásico, donde se vio también una versión mitológica del dios. Los fans incluso han mostrado diseños de cómo se lo imaginan, y entre ellas nunca falta el diseño donde se puede ver a Mitsumasa Kido como Zeus, una idea que se originó en gran parte, y ganó impulso en 2004, gracias a un proyecto de animación francés en formato trailer, conocido como Zeus Chapter, donde se mostró la impactante aparición de Mitsumasa Kido como Zeus para resucitar a Seiya y darle una nueva oportunidad. Sin dudas la idea de Kido como la reencarnación del padre de Athena que aparece para salvar a su hijo, es algo inesperado que rompe con el molde, y que puede aportar o no, depende de cómo se lo mire, valor al argumento de una futura saga del cielo de Kurumada. ¿Pero por qué razones se piensa que Kido podría ser Zeus? Bueno, eso parte de la premisa de que Mitsumasa Kido tiene características que lo asemejan al Zeus del mito, por ejemplo, su apariencia mayor y con barba. Después el hecho de que fuera padre de tantos hijos, en su caso 100, en distintas partes del mundo, también lo asemeja Zeus, que también fue padre de un montón de hijos, de los cuales varios se volvieron grandes héroes y guerreros, como Hércules. Los hijos de Kido también se volvieron grandes guerreros, en este caso de Athena, y héroes que lograron impresionantes hazañas, como Seiya, al derrotar a un dios. Después también podemos mencionar el hecho de que Kido tenía un trato especial con Saori a Athena que se evidenciaba por sobre sus demás hijos, por ejemplo, al otorgarle a Athena su apellido y todos los lujos desde pequeña, cosa que no pasó con sus demás hijos, por los cuales no demostró cariño, además de que más tarde los envió a entrenar para que se convirtieran en santos y protegieran a Athena, aún sabiendo que muchos de ellos morirían en el intento. En el caso de Zeus de la mitología griega, también existe esa preferencia más por Athena que por sus demás hijos, ya que en varios apartados se menciona que Athena era la hija predilecta de Zeus, ya que ella había nacido de la cabeza de Zeus. En fin, similitudes entre ambos personajes se pueden encontrar, pero qué tan posible es que Zeus haya escondido su identidad bajo la apariencia de un mortal llamado Mitsumasa Kido en la obra canónica de Saint Seiya. Bueno, si analizamos los indicios del manga original como la siguiente escena, se puede entender de forma implícita que Kurumada nos dice que es poco probable que Kido sea Zeus, ya que ahí se puede ver a Mitsumasa Kido con la bebé Athena hablando con Dios y cuestionando por qué fue elegido para la enorme tarea de cuidar a la diosa, preguntándose si el hecho de haber tenido tantos hijos, era una señal de que se le estaba pidiendo lo mismo que a Abraham, y por consiguiente si debía sacrificar la vida de sus hijos por el bien de la tierra. Analizando la escena, si Kido es Zeus, ¿por qué le habla al dios bíblico? Y le pediría una guía de lo que debe hacer. Un dios como Zeus, incluso si está encarnado como un humano, jamás haría una mención a otro dios, y más conociendo lo orgulloso que es como líder supremo del Olimpo, como se lo ha representado en las historias oficiales de Saint Seiya y en el mito, por lo que para muchos esto solo demuestra que Mitsumasa Kido es de origen puramente humano y no divino. Además Kurumada, en una entrevista, dijo que la idea de que Kido tuviera 100 hijos vino de una historia que leyó en la biblia, y sumado a que en su manga hace una comparación con Abraham para con Kido, parece que su personaje tiene más semejanza con personajes mortales que con un dios como Zeus. De este modo, así como podemos encontrar parecidos y razones por las que Kido puede ser Zeus, también de forma implícita, hay datos en el manga que nos dicen que es muy poco probable que lo sea. Igualmente Kurumada puede buscar una forma de solucionarlo, diciendo que cuando Zeus se encarnó en un humano, decidió borrarse la memoria a sí mismo para vivir como un mortal, y que por eso hablaba con Dios y mencionaba a Abraham. Pero por ahora serían especulaciones, y hasta que Kurumada diga lo contrario, Mitsumasa Kido es un humano y no la reencarnación de Zeus. Pero, ¿sería una buena idea que Kido efectivamente fuera Zeus en el canon? Bueno, esto es algo bastante polémico en la comunidad de fans. Una parte cree que sería algo con sentido común y que encajaría perfectamente en el argumento de la historia si tan solo se explica que Zeus tuvo que tomar la apariencia de un humano para poder salvar la vida de su hija predilecta que había descendido a la tierra. Diciendo que tal vez Zeus supo lo que la diosa Kera estaba planeando con Saga para acabar con el santuario desde adentro, y decidió anticiparse para lo peor apareciendo en el momento justo para proteger a su hija. De esta manera vivió bajo la apariencia de Mitsumasa Kido, hasta que su hija estuviera a salvo. Y creen que esa repentina muerte que tuvo cuando Athena era una niña fue porque ya no podía quedarse más tiempo en la tierra y tenía que ocuparse de gobernar el Olimpo, por lo que su alma abandonó el avatar humano y ascendió de nuevo a los cielos. A ver, es claro que se puede explicar con un poco de lógica la idea de Kido como Zeus dentro de la historia original, pero para otra parte de los fans creen que no sería bueno un Kido Zeus, primero porque no sería una idea nueva y sorprendente, teniendo en cuenta que ya la utilizaron los franceses en su fanfiction. Después porque de ser cierto, entonces los hijos de Kido como Zeus y los demás pasarían a ser como una especie de semidioses, y al no ser ya puramente humanos, creen que le restaría emoción y mérito a todo lo que lograron los santos de bronce protagonistas, los cuales son conocidos y reconocidos por lograr hazañas imposibles como vencer y superar a un dios, precisamente porque son humanos y no tener ninguna ascendencia divina, por lo que creen que un Kido Zeus le restaría valor a la saga. Como ven hay opiniones diferentes, para algunos sería una buena idea que suma a la trama, pero para otros algo poco favorable para ciertos conceptos ya establecidos en la historia. Sin embargo ustedes, ¿qué opinan? ¿Ven viable dentro de la obra canónica la idea de Kido como la reencarnación de Zeus? ¿Les gustaría ver eso o desean que nunca pase? ¿Qué dicen? Bueno, igualmente a pesar de que el manga deja ver de forma implícita que Mitsumasa Kido solo era un humano, en su caso rico y poderoso, conociendo cómo se maneja Kurumada podría pasar cualquier cosa, así que no podemos descartar la idea de un Kido Zeus en el futuro, es más podría hacer la gran Okada y convertir a Mitsumasa Kido en un dios, ya que para los que no lo saben, actualmente existe un manga llamado Episodio Herrekiem, escrito e ilustrado por Megumo Kada, donde Mitsumasa Kido pasó de ser un humano a un dios, gracias a la bendición divina que recibió de uno de los dioses primordiales que buscan convertir a la tierra en un paraíso divino, y le dieron el puesto como uno de sus cíclopes bajo el nombre de Brontes. Así se puede ver a Kido con la armadura completa que cubre todo su cuerpo hasta su rostro, y así se puede ver con el rostro al descubierto. En este manga se le dio un cuerpo divino y renacido, dejando de ser el humano que era antes, y se lo vio luchar con la versión del sur alterno que viaja entre dimensiones, y también con sella que se convirtió hasta ese momento en el último santo de Atena sobre la tierra. Así que si por alguna razón no se cumple tu sueño de ver a Kido como Zeus en el canon, igualmente ahora puedes disfrutar de una historia oficial donde Kido regresa y aparece de nuevo, pero como un dios. Si bien no aparece como Zeus, al menos se ha convertido en una divinidad. Así que algo es algo, ¿no? Para terminar preparé la siguiente imagen con las distintas versiones de Zeus que se han visto en las historias y documentos oficiales. ¿Cuál es su favorito? Para ustedes, ¿cómo debería verse el Zeus de Kurumada? ¿Tiene que ser como habitualmente lo conocemos, con barba blanca y mayor? ¿O tiene que tener una apariencia joven como se vio con sus hermanos, Hades por ejemplo? ¿Qué dicen? Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que el tema de Kido Zeus les haya servido para entender cómo se originó y si es posible que una idea así pueda llevarse a cabo en el canon de Kurumada. Motivo por el cual les pregunto, ¿creen que Kido apareciendo de nuevo en una saga del cielo, en donde se lo muestre sentado en el trono del rey del Olimpo, revelándose a sí mismo como el supremo dios Zeus? ¿Es una idea que debe llevarse a cabo? ¿Sí o no, desde su punto de vista? ¿Qué dicen? Puedes dejarnos tu opinión sobre este tema, que como siempre digo, es lo más importante. No olviden de visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitch para conocer más novedades de Saint Seiya. Ya saben que si el vídeo les gustó pueden darle like y si son nuevos suscribirse, como siempre es su ayuda. Nos vemos santos y saintias de Atena en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!